Ya esto, si lo van a vender Me da igual Lo único que se me ocurre hacer es meterlo dentro de la casa de torturas Pero es que ya me parece una trolea Tener que... O sea, me parece como que muy desconfiados ¿Qué pasa jefe? ¿Cómo estás? Pues nada, aquí terminando de organizar todo ¿Qué? ¿Tú crees algo? No, bueno, voy a... No, vamos a hacer alguna cosa ahora Era... Bueno, tocará mover todo lo del otro barrio aquí Que ya tenemos... Sí, ahora lo doy para poder sacar todo, no os preocupéis Eh, os voy a explicar cómo funciona el laboratorio Estáis todos por aquí ¿Cómo? Hostia, hostia Vengan por aquí, porfa Hostia, perdón Vengan por aquí todo el mundo, porfa ¿Eso es lo que ya me explicaste? Sí Yo ya lo sé, yo ya lo sé ¿Me vieron aquí? Sí, tenemos el laboratorio aquí ahora A ver, venga, ensinámelo Yo sabéis que soy a pleca Vale Este de aquí Que no pasa nada con el laboratorio, gente ¡Eh, tú! Vale Este es el laboratorio donde generamos... Bueno, un pequeño porcentaje Madre mía Sí, no pasa nada Si vos que es un problema Pues no pasa nada Tapamos la puerta y ponemos un código PIN No pasa nada No hay problema Vale A partir de ahora Si veo a alguno que no trabaja Le pego una colleja No te preocupes Aquí tenemos a los trabajadores Tenemos cámaras Contratar de seguridad también Si hay en la que hay liar Sí Bueno, es... Depende Vale Tanto estar aquí Han empezado a mutar Sí, sí, sí Mirad En esta zona Lo único que tenéis que hacer es Os dejaré una cantidad de dinero O bueno Si queréis ponerle vuestro bolsillo Y luego decídmelo Y os lo devuelvo Sí, no hay fallo Qué modesto lo es Eh... Hacéis al portátil Y podéis generar, bueno Químicos Y podéis producir más... Eh... Pues eso, más sustancias Es muy simple Vale Cada cinco minutos aproximadamente Hay que venir aquí Ya le da el portátil Entre No sé si poco a poco Uno a uno Uno a uno Uno a uno Uno a uno Vale, ¿dónde le doy? Haced una fila Haced una fila Básicamente es gestor de operarios Es gestor de operarios ¿Lo ves? Vale, te aparece Bueno, te aparece producir Porque hay que darle Pero cuando le vas a producir Te aparece también la manita Hay que darle a la manita Y luego a producir Hay que pagarlo, ¿vale? Importante que se quede pagado Si no, no genera nada Vale Vale, una vez que La barra de arriba Llega a 240, 360 La de... Canteo de así Hay que darle a procesar ¿Ok? Y... A procesar Cuando llegue a 240 Más o menos A 500 Sí, pero no pasa nada Cuando llegue a 300 Se procesa ya Para que no Tampoco se acumule todo ¿Ok? Sí Perfecto Pues nada Cuando llegue un poco más Cuando llegue un poco más Cuando llegue más o menos A la mitad Pues eso Ya se empaqueta Y ya está Ya se recoge todo O sea, no tiene mucho más Lidral es muy simple O sea, es un funcionamiento Muy simple Que lo mire otra persona Y ya está Si alguien tiene dudas Pues eso Que lo comente En principio es sencillo Si veis ya está Sí, es muy sencillo Míralo si queréis A ver Estoy en ello Yo tengo una pregunta Luis ¿Sí? ¿Tenemos seguridad social? Sí, claro De hecho Dame el DNI Ahora mismo te doy alta De hecho Perfecto, perfecto ¿Qué es lo primero que hay que hacer entonces? Hay que gestionar los operarios Importante Cada 5 minutos Más o menos Hay que gestionar los operarios Darle a la manita Y pagar los 500 pavos A cada uno Que son unos 4.000 al total ¿Cómo? Cada 5 minutos ¿Vosotros ibais cada 5 minutos Al laboratorio? Sí Bueno, cada 5 o 20 íbamos ¿Qué dices? Estáis locos Sí, lo que pasa es que nos íbamos turnando O iba otra persona Venga, claro Porque si no te vuelves loco Claro, claro Vale Y cuando llega a 300 Procesar Sí, 320, 360 o 240 Le iréis a procesar Y cuando el de abajo también llegue A 240, 360 Empaquetar Se procesan los químicos ¿El qué? ¿Perdón? Después de que los operarios Se estén produciendo Se procesan químicos No Solo si la barrita de arriba Llega a 360 Ah, 360 Vale, vale, vale Vamos a ver Vamos a ver Vaya 50 matemáticas ¿Cuánto estás diciéndolo? Hay que venir 12 horas Lo he hecho por 12 horas Claro Hay que hacerlo Sí, sí 12 horas 480.000 Yo lo he hecho en 12 horas Son 4.000 Cada 5 minutos 10 por hora Y luego pues eso Por día 12 O sea que son 400 Claro, nada pasa a que ahora Si es que no viene bien incluso Te falta gente para la pente Tanta droga No, no, por eso mismo Que no hay problema Aquí va, aquí va Por eso hay que expandir El extraterrestre Claro, hay que venderlo para afuera Eso es No hay tanta gente Sería un millón De locos Claro, eso es lo que a nosotros Nos cuesta Pero luego Es verdad Yo creo que los tragaritos Se les puede vender Oye, espérate Quiero hacer una prueba ¿Tenéis alguien píldoras aquí Encima? No ¿Quieres ver si los operarios Compran? ¡Oh, sería brutal! Me encanta Yo creo que sí comprarán Tiene pinta de que sí Los perros y los vatos Si no pruebas Si Emma le vende Las vacas de Sandy ¿Sabes? Sí, esos compran 100% Y los obreros De las obras también Y José y yo Le hemos vendido los Puma Y aquí hay Alguna persona doble ¿Cómo le vendes a un Puma? Sí, sí Compran Sí Me lo está vendiendo Sí Cuando quieras Llevo al Puma Que siempre nos compran Está bien Porque el aviso Encima Aparece como Estamos en Tener Marbella Así que no os rayéis Está bien O sea, no va ni la policía nunca Va, va, va Hay que vender aquí ¿Quién tiene mascota? Hay que vender las mascotas también Pero Entonces sigue rentable Esa mascota No puedes, creo, ¿no? La mascota Si nosotros cogemos Generamos A tu propia A tu propia mascota No sé Remi le vendió Sale rentable Vale Sí, todos Aprovechando el book No, detamento Luego le vendemos Entre los de todos Sí Puede ser 40 pizas Puedes tener varias mascotas Sí Hostia A ver Escesitas otra rata Me parece que nos vamos de vacaciones Como hagamos esas cosas Pero no, no, no No vendeis aquí tampoco No vendeis aquí tampoco No vendeis aquí tampoco Nos vamos de vacaciones 100% Esto son solo hipótesis ¿Quién ha dicho que vayamos? No vendeis, no vendeis Para, para Chimpao ¿Qué está vendiéndole? 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 Gracias.